Extra Urgente Se deniega la moción del patriota para retrasar el caso civil del 6 de enero El patriota dice el testigo del gobierno acaba de quedar atrapado en una gran no realidad Abogado del patriota reivindicado por un juez Gaest da una respuesta perfecta al plan de orador temporal del partido republicano Comenzamos el bloque informativo en Extra News El juez de distrito estadounidense Amit Mehta dijo que la moción era prematura e injustificada Un juez federal dijo que no había motivo para retrasar una petición civil presentada contra el patriota acusándolo de participar de hechos negativos de un oficial de la policía del Capitolio En agosto el patriota argumentó que se habían planteado cuestiones similares en un caso penal federal en su contra que iría a juicio en el mes de marzo y que el juicio civil debería posponerse hasta que se haya resuelto el caso penal El juez de distrito estadounidense Amit Mehta dijo que la moción era prematura e injustificada De otro lado, uno por uno Creo que todos estos casos judiciales contra el patriota se desmoronarán Te lo dije desde el principio ¿Por qué? Dos razones Primero, creo que el patriota es absolutamente limpio y por mucho que lo intenten simplemente no hay un allí allí En segundo lugar, creo que la mano de Dios todavía está sobre él Creo que no hay manera de que un hombre pueda capear todas las tormentas en su contra a menos que Dios lo sostenga y lo proteja sobrenaturalmente Lo he dicho desde 2015 y se ha vuelto más cierto a medida que pasaron los años y los eventos Ahora aquí está lo último El patriota sorprendió a la multitud hoy cuando salió de la sala del tribunal para declarar El testigo del gobierno acaba de quedar atrapado en una gran no realidad Este caso nunca debería haberse presentado francamente Debería descartarse Esto es ridículo ¿Cuál fue el hecho? ¿Quién fue el testigo? ABC News informa El abogado defensor Clifford Robert continuó instando al tastador de bienes Doug Larson durante el contrainterrogatorio Larson que se reunió con los abogados de la oficina del fiscal general de New York el día lunes antes de su testimonio Se le preguntó si se le mostró alguno de los dos correos electrónicos que esta mañana le llevaron a recordar haber tenido llamadas telefónicas con el controlador de la organización Trump Jeffrey McConaughey después de testificar ayer que no lo hizo Durante su sesión de preparación el lunes el fiscal general no le mostró estos documentos dijo Roberts mientras agitaba en el aire copias impresas de los dos correos electrónicos a los que Larson respondió que no El fiscal estatal Mark Ladov en el interrogatorio de redireccionamiento leyó una transcripción de una entrevista con Larson de hace tres años en la que a Larson se le mostraron los correos electrónicos y ofreció una respuesta que era consistente con el testimonio de ayer Esto es más que absurdo dijo el abogado del patriota Chris Keis objetando el enfoque del Adob Mientras tanto el patriota también está apelando la orden de silencio que le impuso la jueza Tania Chutkan designada por Obama como inconstitucional en el caso de Jack Smith Estoy liderando a Yoen y estoy siendo restringido Me han quitado el discurso Soy un candidato que se postula para un cargo y no se me permite hablar dijo el patriota refiriéndose a la orden de silencio parcial emitida el día lunes por la jueza de distrito estadounidense Tania Chutkan La notificación de apelación se presentó ante Chutkan el día martes La orden de silencio restringe la capacidad del patriota de atacar públicamente al personal del tribunal a posibles testigos o a fiscales especiales como Jack Smith y su personal La orden no impone restricciones a los comentarios despectivos sobre Washington D.C. donde se reunirá el jurado o ciertos comentarios sobre el Departamento de Justicia en general ambos pedidos por los fiscales No se trata de si me gusta el lenguaje que usa el señor Trump dijo Chutkan ante el tribunal el día lunes al anunciar la orden Se trata de un lenguaje que presenta un riesgo para la administración de justicia Aunque los demócratas han negado tener una venganza contra el patriota lo han estado atacando desde que anunció su primera candidatura a la presidencia Comenzó con la no realidad de Ruz y A y terminó con dos intentos de impeachment El hecho de que sigan persiguiéndolo ahora demuestra que han estado no diciendo la verdad todo el tiempo y están tratando activamente de evitar que vuelva a correr De otro lado los medios de comunicación de izquierda rodean al bando del patriota A los periodistas no les importa si lo que dicen es verdad o no Para cuando la verdad salga a la luz el daño ya estará hecho o eso esperan Pero la verdad saldrá a la luz siempre lo hacen Y si un juez de izquierda es el que se ve obligado a confesar que así sea Vale la pena correr el riesgo si las no realidades ponen algunas personas más en contra del patriota Este mes hubo mucho alboroto acerca de que la abogada del patriota Alina Java supuestamente se olvidó de pedir un juicio con jurado a la demanda presentada por la fiscal general de New York Letitia James El 11 de octubre el juez que preside el caso del patriota un tal Arthur Ngoron pareció al menos momentáneamente respaldar esa afirmación Ngoron dijo en el tribunal que el patriota no pidió un jurado para su juicio por fraude civil en New York informó un diario Continuó explicando que James había sugerido un procedimiento sin jurado cuando ella presentó la documentación oficial El equipo del patriota tuvo 15 días para oponerse a James pero no lo hizo Esto todavía se ve bastante negativo Eso significa que los abogados del patriota podrían haber pedido un juicio con jurado pero no lo hicieron ¿Por qué no? Quizás porque no habría tenido sentido hacerlo No habría ayudado presentar una moción Continuó Ngoron diciendo que olvidó de marcar una casilla Java agradeció al juez por haber sido sincero Me gustaría darle las gracias señoría dijo según un medio Luego se volvió hacia los periodistas en la galería ¿Escuchaste eso? No me olvidé de marcar la casilla Aparentemente los escritores de Jimmy Kimmel Live escucharon eso o tal vez simplemente estén decididos a llevar obedientemente agua para la izquierda al caos con la verdad En el episodio del martes de Jimmy Kimmel Live el presentador afirmó que los abogados tontos del patriota se olvidaron de pedir un juicio con jurado lo que significa que definitivamente no les pagará El miércoles Java respondió a Kimmel por difundir no realidades Oye Kimmel Escribió Java Primero empezaste haciendo blackface y ahora te has vuelto completamente no real Quizás por eso tus calificaciones están en el baño No había ninguna casilla para marcar Deja de intentar jugar al abogado La broma es tuya Kimmel Los izquierdistas pueden confiar en que la gente sea suficientemente ingenua y tonta como para comprar lo que dicen Pero la verdad tiene una manera de triunfar sobre las no realidades De otro lado En una enérgica respuesta a los recientes acontecimientos en torno al puesto de presidente de la Cámara de Representantes el representante Matt Gaetz republicano de Florida se opuso fervientemente a la idea de que el portavoz pro tempore Patrick McHenry se convirtiera en presidente interino durante un periodo prolongado Gaetz exclamó Estoy en contra del portavoz Lai Estoy en contra de Bud Lai Creo que es una profanación constitucional no elegir un presidente de la Cámara Necesitamos quedarnos aquí hasta que elijamos un presidente Los comentarios se producen en medio de un clima de tensión política Jack McHenry quien actualmente preside el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes es visto como un fuerte candidato para el puesto a pesar de ser incondicional de Belguay desde 2005 y ganarse el respeto por su papel como candidato adjunto bajo escalice McHenry ha atraído a una gran cantidad de críticos tras la destitución sin ceremonias de Kevin McCarthy la posición interna de McHenry ha despertado las esperanzas de los cabilderos de todo el espectro político quieren que ocupe el cargo por más tiempo sin embargo McHenry conocido por su estrella asociación con McCarthy ha sido claro en el pasado sobre su renuncia asumir plenamente el papel de portavoz una de las preocupaciones importantes planteadas por los grupos de vigilancia son los vínculos íntimos de McHenry con el mundo empresarial en particular los sectores financieros el temor es que tener a McHenry como orador podría generar una influencia indebida por parte de los magnates financieros muy pronto vuelva a escuchar las noticias más relevantes en este canal de noticias 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 de noticias